La logística se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria farmacéutica. Implica desde la gestión de numerosos procesos hasta el control de condiciones ambientales, laborales y de seguridad, siempre bajo los más altos estándares de calidad. Consciente de estas exigencias, Selenín comenzó a operar en Uruguay con el objetivo de transformarse en la mejor opción logística farmacéutica de Latinoamérica. Desde 2012, está ubicado en Parque de las Ciencias, a un kilómetro y medio del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a menos de 30 minutos del puerto de Montevideo. Conecta además con las principales rutas de transporte hacia el Mercosur, ofrece las ventajas diferenciales de infraestructura, servicios y fiscalidad que ofrece esta zona franca. Selenín es un operador logístico dedicado al almacenaje y gestión de especialidades farmacéuticas, equipos médicos, reactivos de diagnósticos, dispositivos terapéuticos, cosméticos, suplementos dietarios y alimentos modificados. En este tiempo ha logrado convertirse en una de las opciones logísticas más interesantes de la región, gracias a un servicio integral y personalizado, cuenta con una infraestructura de última generación capaz de almacenar, acondicionar, fraccionar y reacondicionar mercadería. La planta de Selenín se divide en tres áreas. La bodega, con un área de 2.100 metros cuadrados, ofrece 4.480 ubicaciones para almacenamiento a temperatura ambiente, seteada según el clima y la demanda necesaria. Cuenta además con una cámara de frío de 500 metros cúbicos, con 140 ubicaciones para el almacenamiento de artículos que requieren una temperatura de entre 2 y 8 grados Celsius. Salas productivas, en las que se destaca una zona de fraccionamiento y muestreo de materias primas, compuesta por un área clasificada, cabina de pesada, exclusas con presión diferencial, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. También cuenta con una zona de acondicionamiento secundario, compuesta por tres salas equipadas con codificadoras láser con cinta transportadora, etiquetadora de viales y frascos con rotulador. En estas salas se manejan productos oncológicos, citostáticos, antibióticos y cosméticos. Se manipulan dentro de su envase primario y en ningún momento las personas o el ambiente tienen contacto con el principio activo. Oficinas. Selenín cuenta con oficinas propias para brindar un servicio integral de exportación e importación, facturación, contabilidad, control de inventario y demás tareas fundamentales para la operativa logística. A su vez, apuesta a la capacitación y entrenamiento permanente de su personal, para estar a la vanguardia en cada una de las áreas que componen esta compleja actividad. Sistema integrado de gestión. Selenín se rige por un sistema integrado de gestión, cuyos pilares fundamentales son Política de calidad. Es prioridad de Selenín desarrollar un sistema logístico de primer nivel en el área farmacéutica, reconocido por clientes, usuarios y autoridades. Este sistema será mejorado continuamente. Política ambiental. La empresa considera el cuidado del medio ambiente como un valor principal y esto se ve reflejado en cada uno de sus procesos de gestión y producción. Política de seguridad y gestión de riesgo industrial. La política de seguridad y salud ocupacional se aplica en todas las etapas relacionadas a su operativa, en sus instalaciones, equipamiento y tareas de mantenimiento. Selenín también hace énfasis en una cultura de gestión de riesgo industrial, enfocada en la salud y seguridad de todos sus colaboradores. Hoy un número importante de empresas confían en Selenín y la han elegido como su socio logístico. Es un operador que transmite confianza y tranquilidad, gracias a las diferentes certificaciones de calidad, seguridad, salud ocupacional, gestión ambiental y buenas prácticas de manufactura que avalan su actividad. Confianza que no solo le transmite a sus clientes, sino también a los licenciantes de las empresas que trabajan con Selenín. Selenín posee el ADN de la industria farmacéutica. Está integrado por un equipo de profesionales altamente capacitado que trabaja día a día para que su negocio sea transportado, almacenado y vendido de la mejor manera. Sus pilares fundamentales son la independencia, la imparcialidad y la confidencialidad. Gracias al know-how adquirido en esta industria, Selenín es actualmente un socio estratégico fundamental de importantes empresas del rubro farmacéutico en Latinoamérica. Bienvenidos a Selenín, el hub logístico de su negocio en la región.